Hola amigos, bienvenidos aquí de nuevo a nuestro programa apuntándolo alto un programa más pero no por eso con una preocupación importante y fundamental que sigue estando ahí que es la realidad de los jóvenes además hoy traemos un tema especial y un tema que también afecta directamente a los jóvenes como siempre conmigo acompañándome en la dirección y ejecución del programa maría aguilar qué tal maría cómo estás hola raúl pues es muy bien gracias a dios aquí estamos un programa más hoy traemos como siempre dos colaboradores para nuestro diálogo abierto quiénes son pues mira nos acompaña madrina verdejal ella es una joven de 20 años de eft se alicante y que pertenece a la posibilidad juvenil al secretario de orientación vocacional de allí de alicante hola buenas todo bien todo bien muchas gracias por estar ahí quien más maría quien más está con nosotros también está felipe roca es un joven de 23 años que aunque es de mallorca reside en madrid y pertenece a la juventud occidente felipe cómo va todo hola muy bien raúl muchas gracias maría encantado estar con vosotros hoy para este tema que os decía que vamos a tener un tema importante fundamental que está siempre ahí desde hace muchísimos años por no decir toda la vida pero que estamos viendo que tiene una repercusión importante en nuestra sociedad de hoy es el tema de las migraciones y todo lo que conlleva no pero vamos a tener una persona especial para ayudarnos en este diálogo la maría así es hoy nos acompaña maría francisca sánchez vara ella es la directora del secretariado de la subcomisión de migraciones y movilidad humana de la conferencia episcopal española y en los últimos años ha trabajado al servicio de las migraciones la infancia el riesgo y la trata marifrán qué tal bienvenida qué tal muy bien gracias encantado de estar aquí muchísimas gracias por estar con nosotros marifrán por de darnos estos minutos para poder acompañarnos en este programa de jóvenes con jóvenes y para los jóvenes que es tan importante y tan fundamental que también nos escuchen bueno yo te dejo aquí con felipe y con almudena y ellos son los que ahora se van a dirigir a ti con toda libertad para que tú les expreses o les ayudes en sus dudas en este tema como digo que es tan crucial en el momento que estamos viviendo así que ellos tienen la palabra felipe muchas gracias raúl bueno marifrán muchas gracias por estar aquí hoy y la verdad es que yo personalmente estoy encantado de que puedas acompañarnos en esta en este día y mi primera pregunta va un poco por por pedirte que nos hablas de tu misión de cómo te acercas a la realidad con la que trabajas y que nos cuentes un poco acerca de qué ves cuando cuando miras a estas personas a los ojos no de dónde sacar las fuerzas para seguir adelante también a veces en tu misión y cómo sigues adelante para no caer tal vez en la desesperanza en el negativismo y seguir ahí adelante con la misión tan bonita que tienes encomendada bueno pues en primer lugar muchas gracias son muchas preguntas voy a intentar bueno responderte a todas en primer lugar mi misión aquí como directora del secretariado pues es un poquito coordinar los diferentes departamentos que forman esta subcomisión episcopal de migraciones y movilidad humana que no sólo son las migraciones pero el departamento que más peso tiene es el departamento de migraciones y nosotros desde aquí pues somos un órgano digamos que lo que lo que hace es motivar para que en las diócesis y en otros lugares la gente atienda y trabaje y acompañe a los inmigrantes yo por mi parte a nivel personal bueno también y de misión porque llevo ya unos años trabajando con trata de seres humanos he dirigido de hecho el departamento de trata de personas aquí en la conferencia pues realizo una actividad a nivel personal con mujeres víctimas de trata en un proyecto de adoratrices y es mi trabajo más directo con esta realidad de mujeres procedentes de países pues bueno digamos así de tercer mundo donde sería una realidad muy distinta a la nuestra que es que fundamentalmente tienen unas causas para para emigrar similares a cualquier migrante yo no estoy diciendo que todos los migrantes sean víctimas de la trata y bueno mi experiencia cuando me acerco a la realidad de estas personas es que son como yo o sea son personas igual que soy yo una persona somos todas todos hijas de dios y hijos de dios son por lo tanto hermanos yo siempre les miro y siempre miro esta realidad en clave de familia humana las migraciones no es un problema es la consecuencia de muchos problemas y si no tomamos conciencia y no miramos esta realidad como una gran familia que es algo que nos está pidiendo el papa francisco la fratelli tutti no somos capaces de verles como lo que realmente son que son hermanos nuestros y la real bueno las fuerzas yo las las cojo de mi vida espiritual de mi vida comunitaria de compartir esta este camino con congregaciones con personas implicadas comprometidas entregadas en hacer un acompañamiento una acogida a personas que nos necesitan que vienen aquí porque nos necesitan y con unos dramas pues pues terribles maría francisca la la pregunta que no planteado como ya has dicho no del acompañamiento que reciben estas personas pues nos gustaría saber es en especial los menores que llegan a españa sin familia como les acompañáis como se les acompaña cuando llegan a españa cuál es la situación que que viven ellos bueno los menores normalmente cuando llegan a la península son identificados como menores que es la primera labor que hace la policía evidentemente y bueno entran en el sistema de protección de del estado ya pasan a estar tutelados por las comunidades autónomas y a vivir en centros de protección de menores entonces nosotros hay proyectos en algunas diócesis que sí que acompañan a estos jóvenes con bueno les les ofrece la posibilidad de acudir como una actividad a sus centros pero en realidad lo que es la acogida y acompañamiento lo hace la administración pública que es la que tiene esa obligación por ser menores de edad donde hay mayor implicación es cuando estos chicos y chicas adquieren llegan a la mayoría de edad cumplen los 18 años salen de ese sistema de protección y sí que hay toda una red y una serie de proyectos y muchas congregaciones religiosas de cáritas que disponen de pisos de acogida de hogares donde se les hace se les hace un acompañamiento en todo un proceso de emancipación y de con el objetivo de conseguir la autonomía no entonces bueno pues hay un programa de seguimiento de como se ha dicho pues de acompañamiento en o bien en a nivel formativo de búsqueda de empleo de formación laboral etcétera has comentado pues una serie de servicios no tanto con los niños que bueno con las personas que llegan españa es acompañamiento y la trata de mujeres entre otros que que cómo ha perjudicado esta pandemia a este tipo de servicios que se que se ofrecen desde 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 la iglesia bueno es que desde la iglesia hay diferentes tipos de servicios por así decirlo sí que es verdad que hay muchos sobre todo lo que es la acogida en la intervención del acompañamiento en lugares residenciales con proyectos determinados están calificados como servicios esenciales por lo tanto han podido seguir haciendo su actividad sin ningún tipo de problema luego hay otro tipo de actividades más enfocadas a la sensibilización a la incidencia y demás que obviamente pues se han visto muy limitados igual que cualquier otro tipo de actividad de este tipo por por la pandemia y es verdad que se han habilitado servicios nuevos vamos servicios nuevos que se venían dando pero de una manera muchísimo más intensa destinado a cubrir necesidades básicas o sea alimentación o sea lo es lo elemental de muchísima gente que ha perdido su empleo se ha quedado en la calle ha padecido un desahucio y demás muchísimas gracias por esto que nos cuentas porque la verdad es que para algunos de nosotros pues es bastante novedoso yo creo que para muchos de nuestros oyentes también lo será de hecho a medida que nos respondía sobre todo a la primera inquietud que te transmití me vino a la mente una un pequeño testimonio que me ha llegado que leí perdón de la madre Teresa de Calcuta y es que a ella le preguntaron algo parecido y ella también como tú había respondido que que ella encontraba sus fuerzas para seguir saliendo a tratar a trabajar con las personas con las que trabajaba son personas con mucha vulnerabilidad y que encontraba esa fuerza también en los sacramentos y la Eucharistía y luego que decía que que veía en esas personas a las que ayudaba a otros cristos y la verdad es que tu testimonio me ha recordado mucho al trabajo de esa santa pero bueno yo tengo otra que tú que te quiero transmitir y es que ahora mirando al futuro qué podemos hacer nosotros jóvenes y bueno todos los oyentes que nos estén escuchando qué podemos hacer para ayudar a estas personas con las que tratas no es decir dirigiéndonos a los jóvenes que nos están oyendo sobre todo dinos por favor si puedes que está en nuestra mano que podemos hacer bueno yo el papa en su mensaje para la jornada mundial de inmigrante y el refugiado que fue el pasado día 27 el papa es muy de acciones de verbos entonces en sus mensajes siempre pone verbos en esta ocasión han sido parejas de verbos y él nos invitaba a conocer para comprender yo creo que es fundamental para comprender esta realidad tan compleja con tantos matices conocer qué es lo que está pasando quién viene aquí por qué de qué manera y qué es lo que se encuentra entonces yo creo que los jóvenes tenéis que suscitar en vosotros y en vuestros vuestros ambientes esa inquietud de conocer de conocer para comprender para entre todos combatir prejuicios para también llevar adelante y como iglesia los cuatro verbos que hace dos años nos proponían papas en la jornada mundial de acoger proteger promover integrarlos en miren inmigrantes como la hoja de ruta clave para nosotros como iglesia de cara a nuestra actuación con los migrantes yo os invito a conocer a sensibilizar hay que hablar de esto y a estar muy atentos porque la migración no está en cádiz en los que llegan en patera o están los cíes está están nuestras comunidades están nuestras ciudades está muy cerca de nosotros entonces seguro que en vuestras parroquias hay inmigrantes que lo están pasando mal hay situaciones complicadas es estar atentos estar atentos mirar y también bueno suscitar ese espíritu de acogida de hospitalidad que es tan característico nuestro cristiano la hospitalidad entonces bueno yo os empujo por ahí pues la verdad que marifran no se puede no se puede decir más claro ni más ni más concreto lo que nos acabas de demostrar y sobre todo de dar luz como decía tanto felipe como mudena a esta realidad a los jóvenes en ello pienso que estamos en esa tarea de concienciar para comprender para entender y sobre todo para acompañar y yo creo que es nuestra intención a través de este programa y yo creo que tendremos que hacer alguno más dedicado expresamente al tema en concreto de los menores que creo que afecta como más directamente menores jóvenes que afecta muy directamente a la realidad que los pocos jóvenes están viviendo así que muchísimas gracias marifran de verdad por tenerte aquí este ratito vuelvo a insistir seguramente que haremos otros ratitos más y hablaremos de estos temas porque son interesantes y nada simplemente maría donde nos pueden seguir como siempre las redes rápidamente y nos despedimos tenemos los perfiles en twitter e instagram que es arroba p juventud barra baja es también tenemos la página en facebook y el canal de youtube pastoral de juventud de españa que recomendamos que se suscriban y que le den la ley a nuestros vídeos y nada lo dicho seguimos aquí seguimos caminando semana tras semana nuestros dos programas semanales porque queremos acercar la realidad de una pastoral juvenil que está siempre viva aquí en nuestro programa apuntando a lo alto alto hasta siempre amigos un abrazo hasta luego los dos programas semanales